¡Gracias por ver el video! 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 y muchas, muchas otras. Teatro es, para Andrei Sérban, una dimensión de existencia. Este espacio creativo y meditativo, espacio locrador de la perspectiva, valor cultural, este espacio plenitudini intelectuales, ayer en el espectador en permanente axteptación, cautando siempre sensores nuevos, drumas nebantadoras, ideias modernas, ingeniosas, riscantes.